si hay algo que a dios lo hace enojar son las excusas por muy buenas que te parezcan a ti a dios no lo vamos a sorprender acabo de comprar el terreno te bendecido con un negocio con un buen trabajo o tranquilo hijo yo entiendo que ya no me pueda servir como antes dice yo te bendije no para alejarte de mí sino para que te acercaras a mí y ojo a esto que es muy importante le doy gracias a dios porque en esta iglesia hay gente que vino necesitada y ahora que dios los ha bendecido siguen aquí sirviéndole aún más a dios porque la iglesia no debería estar solo de gente necesitada que es normal pero también de gente que vino un día necesitada dios los bendijo y en gratitud siguen aquí diciéndole señor para mí tú no eres mi número de emergencia para ti tú eres para mí tú eres mi todo en las buenas y en las malas y cuando dios ve esa actitud dice aquí puedo bendecir más con esta persona cuento con esta familia cuento ahora el señor se enojó y dice la biblia le dijo a su siervo ok no quisieron sale enseguida por las calles y callejones de la ciudad y trae acá a los pobres a los mancos a los ciegos y a los cojos wow señor se ha hecho lo que ordenaste y todavía hay lugar o sea que era una gran cena si fue por la ciudad calles callejones atrae a todo el mundo y todavía había espacio significa que no era una cenita pequeña para un grupo de personas eran muchos porque dios quiere bendecir a muchos dios no quiere bendecir a algunos dios quiere bendecir a todos pero que esos todos se manifiesten porque están sentados a su mesa dios no te dio la vida eterna para que vivas solamente feliz para que vivas vida y vida en abundancia pero para que seas un embajador de su reino en esta tierra dios quiere que seas un embajador de su reino en esta tierra que jesucristo esté representado y bien representado por ti en esta tierra tú y yo somos los siervos que están trayendo gente a la casa de dios para que se llene porque tenemos múltiples servicios en esta iglesia porque no sólo es un servicio o dos tal vez en dos bien apretados que habríamos todos los que nos reunimos en cuatro porque hay más porque necesitamos dejar espacios para la gente que tú vas a traer para la gente que necesita de dios y termino con esto a la hora de una comida en un restaurante tú sabes que de acuerdo a lo que pediste si por ejemplo te emocionaste al restaurante que fuiste un día y dice que quieren de beber esto esto y eso alguna entrada si trágame esta esta y esta y empezaste a darle con tu familia y va de darle y plato fuerte si este este y este y darle el plato fuerte y te lo acabaste y quiere algún postrecito cuáles son los tres mejores que tiene tráigame los tres mejores que tiene se siente rico verdad el problema es cuando tú dices me puede traer la cuenta y el mesero sale con un papelón así de largo y tú dices y a qué hora nos tragamos todo esto cuánto hay que pagar sabes que la cuenta de la cena del rey ya está paga el precio fue muy alto la vida de jesucristo cuando jesús estaba en esa cruz y estaba pensando en ti él estaba pensando en que su sufrimiento y su dolor iba a dar la oportunidad a ti de sentarte a comer de gratis en la mesa de salvación de salvación en la mesa de vida eterna en la mesa de vida abundante pero no sólo iba a alcanzar para ti iba a alcanzar también para tus amigos para tus familiares para tus vecinos para tus compañeros de trabajo el problema es amada familia es que nos hemos acostumbrado tanto a ponerle excusas a dios que creemos que es parte normal de la vida cristiana y para dios las excusas no son parte normal de la vida para dios las excusas son eso quiero que medites en algo y te hagas esta pregunta cuántas cosas buenas te has perdido recientemente por ponerte excusas a ti mismo por ponerle excusas a tu familia por ponerle excusas a dios por ponerle excusas al avance de su reino en esta tierra antes estaba dispuesto y disponible para cualquier cosa que se te pidiera recientemente ya no porque estás tan lleno de bendiciones que te distrajeron dios está haciendo una invitación hoy dice hijo hija quiero que te sientes a la mesa porque ojo a esto y esta es una pregunta que quiero que la contestes con conciencia será que el siervo que invitó a todos a comer iba a comer también pregunta a ver a cuántos de ustedes les gusta cocinar levanten la mano muy bien a algunos les gusta cocinar quiénes ustedes sabe que el que cocina come más que todos uno por ejemplo estás asando carne tú tiras la carne hay que probar a ver si está bueno y tú te terminas tragando la mitad de la carne que estabas preparando para los demás disque probándola correcto control de calidad y ya después su esposo te pregunta y esa era toda la carne que compramos y si mi amor esa era toda lo que pasa que cocinada se hace más chiquita excusas que antes no poníamos Dios quiere darte de comer pero que no te olvides de compartir con el pobre de espíritu el domingo no es para venir a la iglesia sólo a tú celebrar lo que Dios ha hecho y a buscar tú una palabra es para tú venir a celebrar a buscar una palabra pero siempre pensar en quién vas a traer tu grupo igual porque hay una vida que es más real que la que vemos es la vida del reino de Dios o la vida del reino de las tinieblas la gente está en uno de los dos reinos y tú puedes hacer la diferencia en sacarlo de uno para llevarlos a uno y y y Gracias por ver el video.